Si tantas ganas de irte a un macho, ¿por qué no te vas a la calle y te buscas uno? Y dejas a Miguel en paz. Ay sí, Tuni, que estuviera tan cuero. Mis amigas, mis amigos, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de una actriz que en los años 70 revolucionó a los jóvenes. A los jóvenes me refiero varones principalmente. Se trata de Maritza Olivares. Una jovencita en esa época que realmente hizo películas que llamaron mucho la atención. Por ejemplo, La Venida del Rey Olmos, Fe, Esperanza y Caridad. Y otras películas donde eran pues muy polémicas porque inclusive pues en algunas salían totalmente desnudas. Hubo otra cinta que también causó mucha expectación que fue precisamente Tres Mujeres en la Hoguera con Pilar Pellicer y Maricruz Olivier. En fin, el caso es que esta joven, Maritza Olivares, después de un cierto tiempo de estar en este tipo de películas, pues cambia radicalmente y se dedica a las telenovelas. Muchos de ustedes la conocen porque ha hecho telenovelas hasta recientemente. Vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de Maritza Olivares, controvertida y bella actriz del cine mexicano de los 70? Su nombre es Nidia Maritza Olivares. Nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en 1956. Desde la infancia, Maritza mostró cualidades para actuar como su elocuencia, además del gusto por el canto y la danza. Fue en su natal Tamaulipas que inició con su carrera artística para después viajar a Europa. Londres sería su siguiente escalón. Ahí perfeccionó sus habilidades en el canto y el baile. Una vez culminados sus estudios, decidió regresar a México. Fue así que en la década de los 70 comenzó a actuar en varias películas bastante controvertidas para la época. En 1972 hizo su debut en la cinta Los Perturbadores, acompañada de Enrique Álvarez Félix. Ese mismo año, Maritza se logra consagrar apenas en su segunda participación, esta vez dentro de la película Mecánica Nacional, acompañada de Sara García, Lucha Villa y Manolo Fábregas. Para 1973, Maritza Olivares multiplicó sus participaciones apareciendo en El Retorno de Walpurgis. Tres películas más le siguieron ese mismo año. Estas fueron Los Meses y los Días. La gran revolución femenina consistirá en que la mujer se considere compañera, es decir, cambia el primer estado en que se encuentra. El espectro del terror y adiós amor. En 1974, la joven y emergente actriz fue llamada para filmar Fe, Esperanza y Caridad. Dentro de ese mismo año, también grabó Adorables Mujercitas. Para la mitad de la década de los 70, Maritza Olivares interpretó a Lupita en la película El Caballo del Diablo. Y para cerrar el año, también participó en la película La Venida del Rey Olmos. Ya en 1976, Maritza trabajó en la cinta La Vida Cambia. Dos años pasaron y en 1978 participó en dos películas más. La primera fue Carroña, donde interpretó a Marta. La segunda fue Mil Millas al Amor, donde su personaje fue Nancy. Para cerrar la década, Maritza Olivares participó en cuatro filmes. Uno, Discoteca es Amor. Dos, Discoteca fin de semana, tres lágrimas negras. En la cuarta cinta, formó parte de un poderoso tridente actoral, conformado por Maricruz Olivier, Pilar Pellicer y por supuesto Maritza Olivares. Participando juntas en Tres Mujeres en la Hoguera, considerada una de las películas más polémicas de la década. En 1980, junto a Valentín Trujillo, participó en la cinta Perro Callejero, además en la producción Policía de Frontera. Poco después fue llamada para trabajar en tres películas, Las Braceras, donde interpretó a Rosario, además de La Cabra y por último El Hogar que yo robé. Le siguieron dos participaciones más. La primera en 1983, en la película Amalia Batista, donde fue Jazmín. Para 1984, fue partícipe de Braceras y Mojadas. En 1985, Maritza Olivares fue convocada para ser parte del elenco de El Ángel Caído, telenovela producida por Televisa, donde también actuó Rebecca Jones. En la segunda mitad de la década de los 80, Maritza Olivares solo participó en dos producciones, Pobre Juventud, en 1986, donde interpretó a Lupita y Pobre Señorita Limantur, en 1987. A principios de los 90, Maritza optó por abandonar el cine y dedicarse por completo al mundo de la televisión, estando activa desde 1990 hasta el 2015. Posteriormente, trabajó en la cinta Cártel de la Droga. Enseguida fue parte de la cinta Mente Criminal. También trabajó en la famosa telenovela juvenil Muchachitas, donde obtuvo el papel de Jimena. Para 1992, le dio vida al personaje de Elena Santana en De Frente al Sol. Dos años después participó en Máxima Violencia. Alma Rebelde fue la última producción en la que actuó durante esta década. En el año 2002, fue parte del elenco de Entre el Amor y el Odio, junto a Salvador Mejía. Los siguientes cuatro años, Maritza estuvo presente en la serie de antología Mujer Casos de la Vida Real, donde tuvo varias participaciones entre el 2002 y 2006, dándole vida a varios personajes. No obstante, durante este periodo, en el 2004, interpretó a Amalia Valladares en Corazones al Límite. Diez años después, en el 2014, Maritza Olivares fue llamada para ser Olga en La Malquerida. En el 2015, hizo su última aparición en la televisión, siendo Nuria en Como dice el dicho. Actualmente vive y tiene 65 años de edad. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.